Ven y compra este Ford F-150 2011. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Seguros de protección para niños. Interruptor de encendido apagado de bolsa de aire de pasajero. Bolsas de aire de pasajero. Sistema de seguridad. Bolsa de aire para cabeza trasera. Cuarta puerta de pasajeros. Aire acondicionado. Lámparas de lectura delanteras. Puerta de tercer pasajero. Tracción en las ruedas traseras. Pasillo hacia los asientos traseros. Inmovilizador de motor. Disponible ahora en nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. COVID-19. Con transmisión automática. Con transmisión automática. Si te ha gustado más en la concesionaria. Con transmisión automática. Gracias por ver el video.